Sí, bueno, la semana anterior tuvimos problemas de desabastecimiento de lo que es en la parte alta de San Juan de Pamadel y en una parte intermedia de lo que sería vía San Vicente, ya que la población de la parte alta de San Vicente ellos están abasteciendo de otro tanque que ya colocó el GAD Municipal para poder solventar justamente problemas de años que se ha tenido con este problema del agua potable. Quiero indicar que como la gente puede observar y siente, el verano ha sido bien prolongado en esta ocasión estamos también teniendo problemas ya de agua en la parte alta y esto también genera de que la población tal vez esté siendo un musgo irracional digamos de este líquido vital puede ser en el riego y lavando vehículos. En días anteriores, especialmente en la parte de San Vicente, en el tanque que se tiene allá se estuvo ya cerrando las válvulas en las noches para poder almacenar el líquido ya que en el día está ocasionando la falta de este mismo no es de ahora, algunos años hemos venido sintiendo este problema en estas épocas que es octubre, noviembre, la falta de agua. Igualmente, indicarle que si sigue así este clima o este verano prolongado vamos a tomar también más medidas que tal vez sería racionar el agua también acá en el centro cantonal de acá de Girón debido a que tenemos que tal vez abastecer en las horas picos que la población necesita y requiere el agua potable. Ahora, tal vez de la emergencia también situaciones pasaban así a veces también, bueno, cuando suceden lluvias muy fuertes también igual surge el inconveniente de que el agua venga con mucha turbiedad o muy sucia, digamos así, para que lo entiendan y también es de provocar que se cierra la planta de agua potable porque es complicado o se vuelve difícil realizar el tratamiento de líquido vital. Por eso es que también se realizó ya arreglos de un terreno que el GAT municipal adquirió que es en la vía Ludo donde ya se hicieron trabajos de estabilización del terreno igual ya se hizo la plataforma para ya en los próximos días estamos ya lanzando el proceso ya de contratación de una nueva reserva. El tanque que se tiene previsto hacer en la parte vía Ludo que es un tanque de 80 cúbicos o 80 mililitros esa es una solución ya a largo plazo eso incluso ya se tiene aprobado por parte del Senagua la habilidad técnica para proceder a ejecutar esta obra. Este proceso más o menos tarda unas tres semanas en realizarse lo que sería la contratación estaríamos hablando en el mes de diciembre y estaríamos empezando a finales de este año ya la ejecución de esta obra que viene desde el tanque reserva que es del Chorro vendría una tubería que es una conducción hasta el tanque que se va a construir vía Ludo y de este tanque nuevo que digo que es de 80 mililitros se conectaría ya las redes de acá de lo que es de Pambadel San Juan de Pambadel y San Vicente y también está proyectado para que abastezca a futuro a la parte de la comida de Zulamo y Sol y estaríamos operativos más o menos en el mes a finales de febrero o inicios de marzo estaríamos ya contando con esta nueva reserva aquí en el centro cantonio de Gidam ¡Gracias! 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 ¡Gracias!